¡Hola chicos! La presentación fue algo rara, pero lo hice, ¿no? Así de fácil, la intro, editado, todo bonito, hermoso, precioso, bye bye. Así que chicos, cobran, tengo aquí, tengo aquí, cofre mágico que lo vamos a abrir si se puede, mañana, que no estoy seguro si voy a subir mañana, así que, el día que estén viendo este video, el día mañana, me subirá el abriendo este cofre bonito. Vale chicos, tengo el cofre de coronas aquí, y grabé ahorita mismo un video, que no lo voy a subir, este, un video masacrando a todos, chinos, personas, así, todos me estaban masacrando, y no podía ganar ninguna. Sí, el 100 de copas, de trofeos, me bajaron a 2015, ojo eh, 2015, pero estamos en el 2016, vale, batalla, vamos a empezar a jugar una batallita, ya estoy arena 7, por cierto, como si ya se dieron cuenta, nivel 8, sofá, buena suerte, sofá, así soy con todos mis rivales, así que, vamos a darle caña, no soy español, así que, bueno chicos, vamos a empezar, vale, a poner a poner a nuestro chispita, sí, no me espero, porque soy un imbécil, pero soy imbécil, así que, ojo, esperamos 3 mas, no olviden, lo ponemos al otro, ponemos, esperamos a las flechas, sí, a las flechas, ven, hijo, hijo de su mamá, por favor, quiero ganar una partida, una partida, hijo, una más chispita, hijo de ti, a ver, vamos a distraerlos con la distracción, con la magnetismo de la 3 punto cuadrada, de la 5 y media de la, 3 punto y media de la cuadrada, ¿entendieron, no?, así que, a ver, si puedo ganarle, porque, o sea, no, no, tómela, tómela, no puede ser, a ver, a ver, mago, 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 al mago no se va a poder, digo, el mago, es nuestra única esperanza, exacto, ese imbécil nos está poniendo casitas, vale, vale, otro más, otro más, el mago es como que muy potente, ¿no?, vale, cuidado, vale, vale, mago, imbécil, vale, ponemos a chispitas de aquí, y si podemos, podemos, bueno, si podemos, voy a poner al gigante aquí para causar la distracción, vale, vimos en el principio que tenía, este, este, sí, esas cosas, o sea, al gigante, tenía esbirros, así que, cuidadito, chispitas, 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 imbécil, que, jaquiel, que eso, que, o que, o sea, que, eso se está poniendo potente, vale, una torre destruida viene con todo este, vale, ojo, que vamos a poner la distracción, buenísima, chispitas, y me hago por este lado, por si las nalguitas, vale, vale, no me digas, no me digas que no, no me digas que no, vale, los esbirros tal vez los ponga, no, no las pone, ¿por qué? porque nosotros ganamos 2-1-0, y así en primera partida que ganamos, a ver, si vamos a hacer uno de esas cosas, de esas torres, uno por uno, para mí está bien, yo solamente quiero abrir esta maldita, cofre de coronas, que no puedo, así que, un corte, y cuando llevemos 9, ahí sí, sí chicos, prometí que cuando tenga 9 coronas, pero dicen él, ¿por qué? ¿por qué no? así que, quiero grabar hasta ahorita, en este momento, pongo al chispita en la izquierda, a ver si me da tiempo, para poner otra chispita, si me da tiempo, si me da tiempo, que la destruya, poniendo de eso, derrotamos, el problema, en la derecha, cuando empiece a atacar, empezamos a poner esqueletos, así, lo debilitamos, ojo, 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 adiós, y otro más, adiós, ojo, 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 que aquí se viene, ojo, que aquí se viene, ojo, que sí, no, 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 si chico, la verdad es que la derroté a Samarae 777, bien jugado Saramae, no se quede 777, y estamos recuperando 2077, una más, una más, es lo que estoy pidiendo, una maldita corona, es lo que estoy pidiendo, así que, vale, vamos por esa maldita, a ver si nos carga, porque eso nos pasó con topo y, cuando quieras, cuando quieras, batalla, vale, uno, solamente necesito uno, hay que pedirle, buena suerte, eh, buena, no, esa no, bien, no, esa ya le dije, ay, que imbécil, vale, esperamos hasta que, adiós, 2089, y yo soy 2077, 27, ¿no? ya vale que esa día, así que, esperamos hasta que ponga él, vale, iba a poner a los esqueletos, pero dije ahí en el pastel, cuidado, aquí ponemos al mago, y le ganamos, vale, ojo, que aquí le podemos, poner a este, al gigante, y esperamos más dos delitzir, para que nos dé los hijos, ¿no? ¿no? ¿saben qué? O sea, los esqueletitos, ¿por qué no? ¿por qué no? ¿vale? una más chispitas, una más chispitas, una más chispitas, una chispitas, esta es la china, cuando quieras, ¿eh? a ver, hay que causar la distracción por aquí, vale, tómela, ok, me ganó, pero no importa, ¿por qué? porque aquí, ojo, listo chicos, no me había dado cuenta, pero ya, o sea, ya sí me di cuenta de que le derrotamos la torre, pero, ojo, ojo, que me va a derrotar la torre, ojo, 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 pues no, hijo, jajaja, vale chicos, 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 chicas, madre mía, ¿cómo es chico, chica, baila contigo? Vale, estamos listos para, para perder, vale, el gigante, sin el bur, nos podía, hacer la victoria, pero no, así que, por este lado, pongo a este, al mago, y a ver si lo puedo poner otra vez, al mago, al mago lo vamos a necesitar mucho, al mago, al mago, pensé que lo iban a derrotar, vale mago, vale mago, vale, vale mago, vale, no, 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 distracción, distracción, distracción a la una, distracción, no, mago, 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 me puede cambiar, así que, ojo, ojo con Pinocho, tengo el espejo aquí, ojo, que otra vez me la puede cambiar, príncipe, príncipe, no, 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 no príncipe, no, estoy diciendo, vale, no, 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 viene con todo, ¿me podrá derrotar? ¿me podrá derrotar? No, le puedo dar la vuelta chicos, le puedo dar la maldita vuelta, vale, le puedo dar, vale, le puedo dar la maldita vuelta, chispitas por aquí, le puedo dar la maldita vuelta, aquí, 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 buena, 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 a ver quién llega primero, no, vale, no me digas, sí, 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 no, no, chispitas, la verdad, te amo, te amo, esto se merece más de 7 like, en serio, ex, y 2.108, y ahora sí, es abrir el cofre, el momento, el momento en que todos esperamos, así que, aquí vamos a dejar el capítulo, en el cierto, ¿cómo crees? así que, abrimos el cofre, 2.000 se viene, se viene 2.000, 2.000 pesitas, quemas, que también está bien, horda de birros, y se viene una épica, ¿por qué? porque yo digo, no, no se viene ninguna épica, vale, pues, 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 ya, ¿no? así que, bueno, chicos, espero que les haya gustado el video, fui aditado a todo eso, así que, elaborarles de que, esto se merece más de 6, no, de 7 likees, sí, de 7 likees, y, si quieren que suba, con topo, claro, ya, un versos, díganme en los comentarios, y ya, este video va a estar editado, y todo bonito, hermoso, así que, espero, que le den, sus 7 likees, no es obligatorio, este, damos su boleto, de Justin Bieber, nada, caí, no, un disparo en el Justin Bieber, perdonen si son fan de Justin Bieber, en serio, pero, para mí, o sea, yo lo odio, así que, bueno, no sé por qué me meten de estúpido, Justin Bieber, ¿no? así que, bueno, chicos, espero que les haya gustado el video, denle like, suscríbanse, y si quieren más videos así, de abriendo cofres, no abriendo cofres, así, todo por así, chido, no todo, sino este, un cofre, así que, siguiente capítulo, abriendo, cofre mágico, no se lo pierdan, chao, aquí, hola, soy Goku, ah, no, 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 ya caíte, ¿no? Bueno, bye, bye.